Pero yo siento que debería de reactualizar el Bedwars o hacer una modalidad como un K-Wars o algo así, Hypixel, porque ya Bedwars está muy, 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 ¿cómo se puede decir? Como muy explotado, ¿sabes? A ver, vamos a ver la historia de Bedwars. Minecraft es uno de los modos más populares en Minecraft hoy en día. ¿Qué? ¿De dónde salió? En este video les estaré explicando cómo nació el Bedwars, por qué se popularizó y por qué se volvió trending en el 2020 por Twitch. Ahora, para empezar, si yo le digo que el Bedwars no siempre se llamaba Bedwars, ¿me creen? Porque el 5 de diciembre de 2012, un YouTuber popular llamado Shizuma Void sube un video titulado Minecraft Rush y en paréntesis dice PvP Bedwars. En el video, él describe el modo de juego siendo un PvP Bedwars map, donde el objetivo es cruzar el puente y destruir la cama del otro equipo. Cuando la cama esté rota, hay que cazar a los otros jugadores. O sea, el Bedwars que conocemos hoy en día. El único problema era que... Pero sin tanto plugin, sin tantos mecanismos, o sea, como muy, muy, muy en su fase beta. Yo supongo que un programador vio esa idea y dijo, pues vamos a hacerla formal, vamos a hacerla bien de equipos y no nada más que sea un equipo contra otro. No me sabía esta historia, ¿eh? Todo estaba hecho en un mapa. O sea, solamente se podía jugar privado con tus amigos y tenía que resetear el mapa cada ronda. Es que, a ver, entendamos, 2012 fue cuando recién salió el juego oficial, la primera versión oficial. O sea, estás hablando de lo primero, de lo primero de todos los mecanismos de Minecraft. Obviamente las ideas ahí eran muy nuevas, muy, 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 muy bebés. O sea, no había nada. Skyward no estaba. O bueno, digamos que sí, había peleas de islas, o sea, pero como tal la modalidad de Skyward no había. Imagínense, en Craft Rims 2013 se llamaba la modalidad Skyblock Wars. En 2013, un año antes hicieron Bedwars. O sea, ¿sabes? La cosa es que Bedwars, del 2012 al 2015, por lo poco que sé, es que no tiene tanta... Como que no hubo mucho... Mucha... ¿Cómo se puede decir? Como que no tuvo mucha popularidad del 2012 al 2016. ¿Sabes? Si algo se dañaba con la redstone del mapa... Estaría chido tener ese mapa. Imagínate, juego el primer Bedwars de Minecraft 2012 en la miniatura. Hay que recrearlo. Lo voy a recrear, gente. Se supone que es este, ¿no? Bueno, ya después lo veremos. Mucho problema, mucho problema. Pero para todo problema, siempre hay una solución. Aquí es donde entra un youtuber alemán llamado GomeHD. Él ve el mapa en el 2014 y decide implementarlo a su propio servidor de Minecraft, GomeHD.net. Ahora, no solamente metió el mapa en el servidor, sino que le agregó unos plugins y lo optimizó. O sea, ese sí fue el Bedwars que yo conocí. Ese Bedwars fue el que yo conocí y creo que lo llegué a jugar menos de 5 veces en mi vida en 2015, 16. 15, creo. En 2014 nunca toqué Bedwars. En 2014 estoy 100% seguro de que nunca lo toqué. O sea, no era... No lo jugaba. Esta fue oficialmente el primer servidor en tener Bedwars como un modo de juego. Ahora... Digamos que oficialmente este es el real, ¿no? El otro era un prototipo. Es como si le dijera, no, pero es que en 2009 ya había gente en creativo haciendo islas y combatiendo. Y ese es el prototipo de Skywars, por lo tanto es lo... No, o sea, ya hasta que se hace una modalidad bien, ya empieza pues la modalidad como tal, ¿sabes? El Bedwars de ese servidor en ese tiempo se parece más a lo que tenemos en Minecraft Bedrock. Luego de implementarlo a su servidor para promocionar su servidor y el nuevo modo de juego, decide subir un video a YouTube. Y ese video hasta el día de hoy ha conseguido 571 mil visitas. ¡A la madre! Y oficialmente fue el primer video de Bedwars creado en un server público. Y ahí es a donde se crea la competencia del Bedwars. ¡Egg Wars! El 20 de junio del 2015... Pero fíjate qué cabrón. O sea, Bedwars surgió... Pero yo tengo entendido que salieron muy, muy, muy iguales. O sea, en 2015 eran los... Bueno, no. Es que como que igual se comió a Bedwars y ya después bajó el apogeo. El servidor Cubecraft, que creo que todos conocemos ese servidor, decide lanzar un modo de juego nuevo llamado Egg Wars, que es una referencia a Bedwars y que tiene el mismo objetivo, solo con huevos. Huevos. Esta fue la variación más grande de Norteamérica, hasta que Hypixel vino en el 2017 y sacó la versión modificada y perfeccionada del Bedwars. Lo mejor que puedo haber hecho. Que es el Bedwars que nosotros reconocemos hoy en día. Al sacar esto... Pero yo siento que debería de reactualizar el Bedwars o hacer una modalidad como un K-Wars o algo así, Hypixel, porque ya Bedwars está muy, muy, muy... ¿Cómo se puede decir? Como muy explotado, ¿sabes? Uno de la 1.20, es que estaría bueno la 1.20, la cosa es que Hypixel se caracteriza por no haberse actualizado la 1.20. Yo siento que estaría bueno que crearan una modalidad muy semejante a Bedwars, como una combinación, no de Skywars y Bedwars, pero como una variante del Bedwars, que no sea una cama, que sea, por ejemplo, un pastel y que sea K-Wars o algo así, pero que le dé una tonalidad diferente al servidor, que le dé un nuevo aire y que nuevos creadores de contenido quieran crear contenido de esa modalidad. Lo que yo siempre les digo, crear una modalidad para que se cree contenido y para que se pueda crear muchísimo contenido. Y la cosa es que sí, con las nuevas versiones se puede hacer miles de cosas. El otro día, ¿qué se me ocurrió? Creo que ayer o antier se me ocurrió una modalidad bien perra, pero para nuevas versiones. No me acuerdo de qué era. A ver, si me acuerdo, les digo. No fue lanzado como un modo de juego en sí, sino que en ese tiempo Hypixel tenía un lobby llamado Prototype Lobby, a donde ellos probaban nuevos modos de juegos para el público y el público decía, ah, sí, me gusta esta. Ah, no, esa, bórrala, es horrible, ¿por qué tú lo pusiste? No sirve, ¿por qué? ¿Por qué diablo? No quiero jugar más. El modo de juego que se hizo más popular fue Bed Wars. Tomaron el modo de juego de Gome y le hicieron sus propios cambios. Luego de que se popularizó el Bed Wars, hicieron su propio modo de juego, en vez de tenerlo en el lobby prototipo. Y en solamente... Es que quiero que imaginen nada más esto. Antes de hacer una modalidad, les digo porque yo tenía un servidor y creé modalidades y plugins, digamos que los modifiqué mucho para hacerlos muy personalizados. Por AR4Q dice, pero ya se podrá actualizar en la versión actual en la 1.21B en el video de Bobby. Pero ya se podrá actualizar. ¿Qué? El Bed Wars sí se puede actualizar. La cosa es que no todos lo quieren actualizar. Porque saben que es distinto la comunidad del PVP 1.8 que del PVP 1.20. A la gente del 1.20 no le gusta tanto el Bed Wars como la de la 1.8. Pero bueno, atrás de hacer una modalidad, hay tanta cabeza, tanto ingenio que tienes que poner a trabajar. Por ejemplo, ¿quién dijo que 10 de hierro cuesta una espada de piedra? ¿Por qué 10 de hierro una espada de piedra? ¿Por qué 7 de oro o una espada de hierro? Toda la logística que lleva detrás de una modalidad está muy cabrón. Y es por eso que se necesita gente muy preparada para que tenga tanto éxito una modalidad como lo es Bed Wars. O sea, la logística y el ingenio y obviamente los programadores tan cabrones que tiene Hypixel son incomparables. Hay servidores igual, pero no con un equipo tan grande. Así que Hypixel lo hizo súper bien y pues se comió el mercado del Bed Wars. O sea, tan así que hoy en día siguen abriendo servidores de Bed Wars. A mi correo de negocios llegan servidores proponiéndome que le haga promoción a sus servidores hoy en día de Bed Wars con el mismo, el mismo plugin de Hypixel que creo hace años. Y tú dices, ¿qué cabrón debes de estar? Como para que literal sigan descargando el plugin de Hypixel. Hay muchas cosas, ¿por qué afilado cuesta cuatro y no dos? Exacto. Toda la logística que lleva, las estadísticas, porque alguien que hace la logística y las estadísticas de por qué esto cuesta tanto, por qué esto tanto, por qué te dan 16 de lana para cuatro de hierro, todo eso lo tiene que saber alguien que sabe muy cabrón matemáticas. Es lo que se necesita para un juego de mesa. Tú no sabes el trabajo que se necesita para hacer un juego de mesa. Un juego de mesa necesita estudiar las probabilidades de las posiciones de los juegos, etcétera, etcétera. Al igual en una modalidad de Minecraft. No, no crean que hubo un güey que dijo, ay, pues cuánto estaría bueno, vamos a ponerle 10 de hierro que cueste el espacio. No, o sea, lleva un trabajo por detrás. De cuatro semanas, llegó a unos 4 mil jugadores a la misma vez. De lo cual hay que tomar en cuenta que son muchas personas. Ya que en esos tiempos, Minecraft estaba en una de sus decaídas famosas y nadie estaba jugando Minecraft. Luego de todo esto, pasan tres años y viene el cambio más grande de la humanidad en la última década. La pandemia. En la pandemia, por el hecho de que todos estábamos en nuestras casas, decidimos todos hacer stream de Twitch. Y si tú dices que tú no hiciste ni un solo stream en Twitch durante la pandemia, usted es un hablador. Güey, yo no hice streams en toda la pandemia. Con la pandemia, llega el nuevo boom de Minecraft. Minecraft sube a un nivel... Pero ojo, antes de la pandemia, antes del 2020, hubo otro boom. Hablador, soy un hablador. ¡Diablo, cabrón! Bueno, en 2020, antes hubo una... Otro boom, que fue en 2019 cuando el Minecraft se volvió a ser popular porque empezaron a hacer series. PewDiePie empezó a subir Minecraft, Auronplay, Rubius, Grefg. Todo el mundo volvió a Minecraft en 2019. Por lo tanto, fue un pequeño boom para la comunidad de PvP. Bueno, no un pequeño boom. Fue cuando Hypixel no bajaba de 100 mil usuarios. De los cuales, 30, 40, 20 mil eran de Bedwars. Si tener 4 mil personas jugando Bedwars, como lo dicen aquí, era un chingo. Ahora imagínate 10 veces más. Es un tráfico de gente, de dinero, de... Fue un putazo Hypixel en 2019. Y 2020 también. Pero bueno, antes del 2020 también tuvo un boom muy cabrón. Tanto Minecraft como la modalidad de Bedwars. Tenso, como nunca ha subido antes. Pero yo no estuve en esos tiempos. Yo no lo viví. Entonces prefiero pasarle esta parte... ¿Qué habla Doroway? A una persona que sí lo vivió. Hola a todos, soy Smoking Golem y voy a hablarles un poco de la historia de Bedwars en su época de oro en pandemia con el streaming y los videos. Para el tiempo que yo comencé en Twitch, lo que estaba de moda era jugar Bedwars con seguidores. Sobre todo en UniversoCraft. Literalmente podías conseguir montones de seguidores y viewers por simplemente jugar unas partidas de Bedwars con ellos. Estaba tan de moda que personas lograron conseguir su verificado gracias al Bedwars. Incluso yo logré hacer 5 mil seguidores en pandemia solamente streameando Bedwars en UniversoCraft. Pero a ver, no sé muy bien la historia de Smoking. Sé que es de la comunidad de Bedwars. Pero no tengo mucho tiempo como conociéndolo. Por lo tanto, no sé qué tanto fue en pandemia para él. O sea, no sé si tenía a lo mejor 5 viewers, llegó la pandemia y llegó a 50. O tenía 20 viewers, llegó la pandemia y llegó a 100. La verdad no sé. Era la moda del momento y lo que todo el mundo jugaba. Recuerdo que Toby y yo nos la pasamos todos los días en Discord jugando con seguidores en directo. Montones de ganas de contenido lograron su éxito gracias a esta modalidad. Como por ejemplo, Alex, Paddy Joker, Baxi, Ángel Stack, Chit Fruit, Chaski y muchos más. Ey, estuvo bueno que mencionara esto y como lo dijo. Porque dijo muchos de ellos, volvamos a repetir lo que dijo. Montones de creadores de contenido lograron su éxito. Montones de creadores de contenido lograron su éxito. Y no mencionó a Cubo que es el principal. Pero porque Cubo dentro de la comunidad ya tenía éxito. Por lo tanto, no fue como que Cubo pasó de mil suscriptores y videos con 500 vistas a lo que tiene hoy en día. No, ¿sabes? O sea, ya tenía buenos números Cubo. Y de hecho, en 2019, Cubo tuvo un bumzazazazazo. Que muy posiblemente sea más cabrón que el que tuvo después con Full Bedwars. Ya eras alguien, exactamente. Los videos que subía Cubo en los que hacía los modelos de las casas de Karmaland o del Rubius, de Auron, de todos ellos. Esos videos en muy pocas horas llegaban a más de 100 mil vistas. En muy pocas horas. Obviamente no subía video diario o no subía video cada 8 días como hoy en día. Pero ya estaba muy cabrón. O sea, ya la gente lo conocía muy cabrón. Por lo tanto, sí es importante mencionar el 2019 en la comunidad de Bedwars. Porque fue un putazo. Y en la comunidad de Minecraft en general. Como por ejemplo, Alex, Paddy Joker, Baxi, Ángel Stack, Chit Fruit, Chaski. Y la mayoría de los que mencionan aquí, de todos ellos. Yo lo conocía creo que a todos menos a Baxi. A Baxi no lo conocía antes de Bedwars. A Chaski sí, a Alex sí, a Paddy Joker sí, a Chit Fruit. Pues lo conocí justo en la época antes de Bedwars. Y a Ángel, sí creo que sí también a Ángel. O a lo mejor y no, eh. A lo mejor y a Ángel sí lo conocía en Bedwars. No sé, pero todos ellos sí dieron un putazo importante o un levantón de visitas importante por la modalidad. Así que bien acertado el comentario de Smoking. Pero así como hay una etapa de oro y explotación para los creadores, llega la etapa donde todo decae y se empieza a cansar la gente. Luego de que la pandemia finaliza y todo el mundo comienza a volver a la normalidad, Bedwars comienza a tener una baja notoria. Tanto en resultados de búsqueda, reproducciones y hasta los propios servidores comienza a bajar la cantidad de usuarios que juegan en la modalidad. Muchos servidores aprovecharon la pegada del Bedwars para subir y lo lograron. Pero al decaer literalmente desaparecieron, al punto de hasta cerrar. Y hoy en día todavía puedes encontrar creadores de contenido que hacen streams y hasta videos de Bedwars. Pero ya no es lo mismo. Incluso hay creadores de contenido que viéndose afectados por la baja, optan por usar algunas trampitas en Twitch para ganar dinero ilegalmente y poder seguir sustentándose. Además de que muchos ya no hacen el mismo contenido por amor. ¿Pero qué? ¿Trampitas de qué? No entiendo. ¿Trampitas estilo farmear bot? ¿O qué? Arroba quesillo, arroba quesillo, papá, arroba quesillo. ¿Pero qué trampitas? Ajá, optan por usar algunas trampitas. Los que prenden de la nada y, uy, le donaron mucho. ¡Ah! ¡Sorteos falsos ese, güey! Los que te hablan por i y te dicen mitad y mitad. ¡Ah! O sea, por bits, micros falsos. ¡Ese, güey! Para ganar dinero ilegalmente y poder seguir sustentándose. Además de que muchos ya no hacen el mismo contenido por amor. Solo esperan patrocinios para motivarse a crear algo que no se acerca a lo que hacían antes. ¡Yo, güey! Yo con Call of Dragons, güey. ¿Me describió, cabrón? O sea, yo soy ese. ¿Literal? Hoy en día son pocos los creadores de Bedwars de calidad que quedan activos. Y el único que conozco que mantiene una actividad semanal y la misma creatividad se llama Soy Cubo. Sí. Es que siempre que hablo de la comunidad de Minecraft Bedwars, como siento que Cubo se cuece aparte, ¿sabes? O sea, nadie ni está cerca de alcanzarle números, ni en creatividad, ni en constancia. Bueno, en constancia me refiero a ser muy disciplinado y decir viernes a tal hora, todos los viernes durante tres años, ¿sabes? El cual aún se monta la comunidad de Bedwars en su espalda, exprimiendo el contenido lo máximo posible. Gracias, Smoking. Pero fíjate, exprimiéndolo, pero no se me hace exprimirlo. Porque exprimirlo se me hace como que hacer el mismo contenido y sacarlo, sino exprimirlo de buena manera. Sacando nuevas ideas, sacando nuevo jugo de eso que se exprime, sacando cosas distintas, ¿sabes? Ya en el 2023 sigue habiendo un buen público y una buena cantidad de creadores jugando Bedwars. Y creo que seguirá así por mucho tiempo. Ya Bedwars se ha puesto en el pedestal de los modos de juegos más conocidos de Minecraft. Después de Survival, Juegos de Hambre y Skyward. No, no creo que Juegos del Hambre. O sea, miren, antes de Bedwars, antes de Skyward, estaba Juegos del Hambre. Pero en el apogeo de Skyward, Juegos del Hambre ya no era nada jugado. Y hoy en día, ¿en dónde hay Juegos del Hambre? Solo en UniversoCraft. Sí hay gente jugándolo constantemente, pero no tanto, ¿sabes? Bueno, estuvo bueno, ¿eh? Estuvo buena la historia de Bedwars. Estuvo chido porque te dan algo fresco. Algo diferente de lo que ya vienes escuchando de la historia de Bedwars. Y es que en la historia de Bedwars, ta, ta, ta. La cosa es que no mencionaron a creadores de contenido. O sea, mencionaron lo del... ¿De dónde salió? Más todo lo que conllevó. Lo que yo les digo. Ok, hablamos de Q en la comunidad de habla hispana. ¿En la comunidad anglosajona? Tantísimo creador de contenido que por ellos, nosotros los de habla hispana subimos contenido. Hay muchísimos. Miles. Miles, pero ya será tema para otro video. De momento, tengo que subir video, hermano. Vamos a subir video, hermano. Tengo que subir video.